El lunes 2 de octubre del corriente año, un recupero de motocicleta sustraída en la ciudad de Cañada de Gómez, tras el hecho ocurrido de la sustracción de una motocicleta marca Chilera 110 en fecha del 29 de septiembre, la víctima amplía denuncia donde unos masculinos querían intercambiar la motocicleta sustraída tras contactarse por redes sociales. Por tal motivo, personal actuante se dirigió al punto de encuentro donde pudieron recuperar dicha motocicleta y lograr la demora de un masculino de 17 años de edad y la aprehensión de un masculino de 20 años de edad, ambos con domicilio en nuestra ciudad. Se realizó consulta con el fiscal en turno y juzgado de menor interviniente, quien ordenaron que ambos se le inserte causa por encubrimiento a los imputados y a posterior recuperen su estado de libertad, siendo el menor entregado a su progenitor.